En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a ser sus discípulos y misioneros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, amiada, comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los poblados, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. De la mano de esta página del Evangelio de Mateo, quisiéramos tomarnos muy en serio la petición orante que manifiesta Jesús a sus discípulos. Parte de una constatación, la cosecha es abundante, pero los trabajadores dispuestos a recogerla son escasos. Es tanta la necesidad de Dios, hay tanto que hacer en la misión permanente de la Iglesia, pero los comprometidos, aquellos que se toman en serio esta vocación fundamental, son tan pocos. Por eso, rogamos al Señor insistentemente que nos mande abundantes vocaciones laicales, de diáconos permanentes, de consagrados y consagradas, de religiosos y religiosas, y especialmente de sacerdotes, para que puedan haber más personas dispuestas para la cosecha del reino de Dios. Se lo pedimos a aquel que todo lo puede, aquel que siempre mira al mundo con un corazón de pastor y que nunca está indiferente a las múltiples necesidades que abundan en el mundo de hoy. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que sostiene todas las vocaciones, te bendiga y les haga generosos en la respuesta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!